Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Buscaba aún así, y por fin te gustó uning y scope Talcá El�bídalo de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!